Yo nací con tambores a mi lado y crecí tomando la percusión Ahora estoy cantándole a los nichazos y brindándome melodías a mi alegre corazón La música me corre por las penas Mi corazón ha recibido ese impacto Oigo sus latidos que aceleran más y más Bellas melodías que percibe mi cerebro Hacen que mis nervios me pongan a guarachar Y empiezo enseguida a decirle a los nichazos Con las melodías, esto es música Con la 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 música Ahí le va sabroso ¿Cómo se llama, dice? Desde la África lejana Con la música Juanito Piña Ahí está la banda del veloz Siempre Caribe, muchas gracias Cuando estoy cantando Ahí la sangre se me sube Un penta Para Beto Barranquillero Al Capo Saco siempre Caribe Ya no se acompaña Para el PRI 06 Ándale Llegaron los líderes Ándale sabroso Ándale sabroso Ándale Y Canales Chines La Chitis Banda De Cebada Ahora contiene Con la música Oiga, baizona Amistad forever Y Cocariñas a Papitos Islante Pato Beach Alito Presa Pago Amada Y Niño Davido Papila Zamarripa Y Carnada y Navada De Las Porquicheras Ahí está Parachani Las Pequeñas Imaginarias Visitas Solideras Forever Islahuaca Póngales a Y Amiga La Chinita Y Navada De Naucalpan Oye Y Amigo Aldair Toma la mano Te digo Ándale Mario Y Caribe Cezán Presente Y Amigo Christopher De Santa Cuña Y Amigo Sergio Y Mira Santa María Malina En Acción Grupo Quetos Mira que bonito dice Ahora lo hacemos con quien Por la música Oiga la historia Lo vi Coma Ándale Tete Para el Barren Y la banda De Los Barren Con la rica lejana Con la bus Sin Vivo Chabroso Me tampa con su pellejo Pero Mi amiga Luisa La banda de La Presa Cuando estoy cantando Salva Ahí la sangre se me sube Vigado al Pichón La banda de La Pana Y hace subir el estro Ándale Don No me bajo de allá Bamelón Vivo La banda del Golioso Y el Cachas Con su pellejo Dani Boy Ciudad Lago Para Karen La Siga Clave Exótico Para el Mar La banda de La Rápida Peñón de Los Ángeles Oye Para el PRI Cecil Toma la mano Mira que sabroso es Mi amigo Mauricio Estrella Para mi canal El Rocky So 14 Le damos su pellejo Pequeños de La Salsa La Pesina Para Oscar Perti Verana Camila Dorian David Emiliano Sofía Unidad Legalia Toda la familia Gaona Ahí está la banda De Escampo Para España Todo hasta Chicago Y no Cic Cari Sigue la bolita Cari Veros Hola Música Póngale Sabos El hijo De Caracas Para el Pince Paleta Papilla Verón De La Caracoles Ya no se acompaña Cari Veros Ahí está para Cooper Creción de Adriadita Reñe Atraeble La Música Sale Sale La Música Mi canal Abram Ahí está el Fresita Y el Pato Vich Cuantos años Pato Vich Sale Para Cari Todos los recién casados Y amigos Víctor y su esposa Proyectos Universos Póngale Música Andale Andale Si vos Póngale Mi canal De David Armandito Reyes Cuando estoy cantando Negra Sigo que rompe Tampo Mamá Ven a gozar Andale Ya Picanuto Póngale Acá Sale Sale Bonito Sale Bonito Ahí están Los cachondos Y toda La banda Ahí está Mi niña La La No muy Bofe La Sale Bonita La historia Cari Verso Sale Bonito Cachito Paloma Y toda La banda Mira Cari Verso El lobito Zamarriza Como dice La música Pa' gozar La música Quien va Caribeans Lobito Zamarriza Hasta el oriente Oye y siempre Caribe Muchas gracias Caribeans La música La música La música Sonido Hechicero Siempre Con Don Pedro Superdeca Esta noche Caribeans Dale Yo se va El niño David y su esposa Sacó a la raza La música El chatito Mario De la selva Toma la banda Sigue La bolita Con la Brise 06 Toma la banda Sala Dice El árbol Toma la banda Cae Viernes La selección De Catar Viene a traer Esa es La música Colonia Guerrero Para ustedes Salvo Salvo Listo Caribeans Oye Oye Como se llama Ahí esta mi canal Vegetta Y toda la banda Con la música Con quien Caribeans Caribeans Vaya 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 Con la música Como dice Como dice Ahí esta mi canal Todos los regañados Están presentes Con los otros Sigue la bolita La historia Caribeans Internacional Sale bonito Sale La música Va a gozar Allá para el ánimo Dios y para Y los gocejos Juro zapatola Te pego acá Zaporosa Con la Música Para el azul Toda la bandota De Isaac Alco Nos acompaña Con la Música Otro cachito Para Ángelo Y ver en Salsabrosita Que nos acompaña La selección De Cacare Viene Atraerle La Música Que bonito Baila Vallejo Territorio Super Dengue Por siempre Y para siempre Mira Caribeans Ahí esta mi canal Dale Salsero Dale Salsero Música Ahora con quien Con la Música Con la Música Sale bonita la historia Mira como mueve esa negrona Su cintura Con cabeza Mira Mira Con sabrosura Música Música Ya mira Vengo a cantar Cuando estoy cantando Oveguita del Salvador Ya nos acompaña La pasión del barrio La gozadera Proyecto Solidero Y toda la bandota Mira Mira que bonito Dice Mira como dice El mamá Mira que bonita Las historias Sale bonito Sale bonito Y el Cibargas Toda la banda Y Canales Alcerin Están presentes Con nosotros Ya Caribe Sale la historia Bonita La música Para gozar Ahora para gozar Dios y Betis Caribe Caribe Como dice Como dice Echale sabroso Ahí están Chavitas Gordas Y los superreyes Les deseamos Superreyes Saludos Dale sabroso Para venís Y las chicas Ven que nos acompañan Dale bonito Sale bonito Mira mira con sabrosura Para culas y Angie Oye desde la África lejana Que mira vengo a cantar Con la música Sale que se va bonito Cuando estoy cantando negra Con la lleva Lleva Mira que sabroso Con la música Pero que yo 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 venco abajo Póngale sabroso Lleva Lleva ya Que mira como dice Sale bonita la sabrosa Ahora sabroso dice Allá para la señora Gloria Sancielo Con mucho amor De parte de la Sula Continuamos adelante En este bonito programa Para ustedes